Música Hazlo Empieza con las cosas que tú sabes Inicia tus caricias más suaves Y dame la dulzura de tus labios Hazlo Que quiero disfrutar toda la noche Sentir sobre mi cama en un derroche Fundirse nuestros cuerpos abrazados Hazlo Que quiero estar contigo en las estrellas Velar cuando te duermas a mi vera Después de haber llegado a gozar tanto Y luego habrá un pudor Y una quietud de cielo sin palabras Y puede ser que cuando llegue el alba Te pido otra vez yo, mi amor Hazlo 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 Contigo es tan sencillo alzar el vuelo Llegar al infinito con tus besos Que vuelvo a ser feliz Que vuelvo a ser feliz Y no me canso Hazlo Hazlo Puede ser que cuando llegue el alba Te pido otra vez yo, mi amor Hazlo 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 Hazlo